Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos ayer 8 de abril se anunció que ya hay un acuerdo porque así va a ser un gran premio Fórmula 1 con carreras tipo al sprint y bueno como sabemos para el siguiente mes de julio va a ser la primera competencia y bueno vamos a hablar de aquello como sabemos la Fórmula 1 continúa resolviendo flecos de cara a instaurar eso quiere decir las competencias del sprint como formato estándar dentro de un gran premio de Fórmula 1 la empresa promotora de la categoría reina o sea la FOM sigue resolviendo dudas con los mismos equipos y llegando con pequeños acuerdos bueno la última fase superada era precisamente la de costes adicionales que podría causar este nuevo formato al que se le atribuye más kilómetros por fin de semana que el usado hasta ahora y como sabemos la Fórmula 1 prometió una nueva compensación que los equipos aceptaron dando un gran paso hacia adelante a la beta a la beta de este formato y que tendrá lugar esta misma temporada 2021 bueno según diferentes fuentes no oficiales se habla acerca de medio millón de euros adicionales para cada escudería y bueno también hubo discusión sobre la importancia de la prueba en sí es decir si habría si habría dos dos ganadores por carrera o algo similar algo que contaba con la negativa de los equipos que consideraban esto que disminuiría el valor de la carrera parece para este caso y según dijo recientemente Christian Horner quien es el director técnico de Red Bull Racing no se trataría tanto de una carrera al sprint aunque se llame así como de una pre-final no siendo el ganador de esta un ganador del evento bueno como no podía ser de otra forma el lugar escogido para este experimento no es otro que la cuna de la Fórmula 1 el circuito de Silverstone que como sabemos será el Gran Premio de Gran Bretaña de este mismo presente año el que va a inaugurar este formato con el propósito de extenderlo a todo el calendario para el año 2022 aparte del mismo Gran Premio Británico también estará el de Italia en Monza y el de Brasil en Interlagos que son los señalados para hacer la prueba inicialmente iba a ser en Canadá en lugar de Monza pero existen serias dudas de que no se pueda celebrar ningún evento en Montreal para este 2021 lo que ha motivado dicho cambio bueno se espera que durante el siguiente Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito de Imola o Enzo y Dino Ferrari que será la próxima competencia del actual calendario Liberty Media ofrezca una extensa rueda de prensa detallando los acuerdos acordados y sus diversas intenciones de cara al futuro bueno como sabemos una carrera del sprint será así el viernes el entrenamiento libre es uno el mismo día sesión de clasificación entrenamiento libre dos el sábado el mismo día también carrera del sprint y la carrera principal el día domingo con potenciales modificaciones la carrera del sprint va a tener una extensión de alrededor de 100 kilómetros algo menos de un tercio de la competencia principal lo que en el circuito de Silverstone la actual sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña serían 17 vueltas y aparte de finir la parrilla salida de la competencia principal otorgaría puntos a los tres primeros clasificados la carrera principal del domingo mantendría su formato actual de puntos el acuerdo acerca de los neumáticos, su número y la forma para usarlos se va a detallar dentro de breves días y con esto me despido, adiós, camifuera, chao